Ayer fuimos al ministerio y después concluimos en vocalía, donde no fuimos recibidos y tampoco salió ningún vocal. Bueno, y el día de hoy se acercaron aquí a la Casa de Gobierno con un nuevo pedido de audiencia. Sí, la quinta, por cierto, el quinto pedido de audiencia por parte del sindicato, de nuestros compañeros del Consejo Directivo Central. Tampoco nos recibieron, solo un secretario, que le agradecemos obviamente, pero es quien recibe la nota nada más. ¿Tienen alguna respuesta del por qué no están siendo convocados a esta audiencia? Yo creo que está bien clara cuál es el posicionamiento del gobierno. Nosotros, como venimos diciendo, nunca nos opusimos en el caso cuando había, por ejemplo, Contralores. Si bien no los pedimos, tampoco nos opusimos, pero sí es cierto que estas dos últimas resoluciones claramente avasallan nuestros derechos, y no solo nuestros derechos, sino también el de los estudiantes y las estudiantes. Y digo esto teniendo en cuenta que hay compañeros y compañeras que están yendo a trabajar enfermos y enfermas, y con lo que todo eso conlleva y que ya sabemos, ¿no? Que nosotros en Conesa, en cuanto a cuestión de salud, no tenemos especialistas. Por lo tanto, también necesitamos trasladarnos generalmente a Viedma o a San Antonio, lo que ya ahí tenemos mínimamente horas o días que tampoco nos quieren reconocer. Semanas en que no había clases porque directamente no tenían gas en pleno invierno. O sea, que no nos culpen a nosotros de que no haya clases justamente por una cuestión de medidas de fuerza nuestras, ¿no? Justamente del gobernador con sus videos que ya sabemos que ha publicado, es esta, ¿no? La de ponernos en contra de la sociedad, de la comunidad educativa, cuando claramente el que está avasallando los derechos es él y el Ministerio de Educación. Si bien hoy en la Casa de Gobierno fuimos recibidos por algún secretario, solamente eso con los petitorios. Mientras estábamos acá dentro de la Casa de Gobierno, me llama una compañera donde se le deniga un certificado por cinco días cuando está con un prequirúrgico de su hija. Ya el día 23 entra a cirugía, sin embargo, esa licencia se la están denegando. Unidad de Gestión está diciendo que van a descuento porque ellos tienen esa orden y ella no puede dejar de desatender a su hija porque la tiene que operar y sin embargo no tenemos esas respuestas, esas soluciones que deberían haberlas dado ayer donde fueron emitidas esas resoluciones, emitidas de manera inconsulta, donde no se sentaron a dialogar para poder darle algún formato porque nadie está diciendo que no queremos las auditorías médicas, pero sí que sean consultas para darle forma y que sea beneficioso para ambas partes.